Hace tiempo que queríamos lograr y que nos lleva a buscar un poquito adentro nuestro también, a revolver cosas de nuestra manera de ser, porque ya estamos comunicados con Carola Lagomarsino, ella es escritora, está con nosotros porque además tiene consignas del cambio climático, tiene consignas de la ecología, del oxígeno para el mañana, está el amor en la ficción. Uy, mirá todas las cosas que tengo para preguntarle. Está también presentando su libro Flor Imperial. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Carola. Bienvenida, ¿cómo estás? El licenciado Carlos Cacés y quien te habla, Adrián Filinich. Hola, buenas tardes, Carola. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Ah, ahora sí, espectacular. Genial, genial, 10 puntos. Bueno, bienvenida. Y lo primero para preguntarte es por tu libro, por Flor Imperial. ¿Qué encontramos en este libro? Sabemos que el objetivo siempre fue que los lectores se escapen de la realidad y se sientan que han aprendido historia, pero ¿de qué manera lo lográs? Mirá, ahí estamos mostrando la portada del libro Flor Imperial para todos los que nos están siguiendo en ecomedios.com y en nuestro canal de YouTube. ¿Qué encontramos en ese libro, Carola? Mucha aventura. Ah, qué lindo. En realidad es un libro que es un spin-off, como dicen los ingleses, que es un personaje que tomo de una saga que existe previamente, que arranca con otra novela que se llama La dama de las misiones, que saqué en el 2019, que cuenta la aventura, la idea, digamos, la realización ficcionada, la historia ficcionada, mejor dicho, del primer hotel de Iguazú en los años 20. De ahí salió una saga y Flor Imperial puede ser o la puerta de entrada o de salida, para los que ya conocen la saga, porque es un personaje que aparece en ese primer libro que retomé para contar, digamos, su infancia, su juventud y por qué lo llaman el gato, porque tiene un apodo que es el gato y ahí cuento de dónde le viene por qué lo llaman el gato y no es por ladrón. No, 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 qué bueno. Y podemos ver y podemos escuchar y podemos leer, mejor dicho, en cualquier orden puedo empezar por este libro, puedo ir a la otra saga. ¿Cuáles son los libros de la otra parte que no tengo? A ver, te las demuestro. Ah, mirá qué genia, va a buscar el material, me muero. Mirá, mientras estamos viendo El amor en la ficción, más de Carola Lagomarsino. ¿Sí? Sí, ahí voy a estar presente en la Feria del Libro de Córdoba en unos días. Ahí está. Porque justamente, esta es la Dama de las Misiones, es el primer libro que arranca con la saga, que justamente fue publicado por el Emporio Editoriales, que es cordobés, por eso yo amo Córdoba y nunca me pierdo la Feria del Libro. En cambio, Flor Imperial, que es el cuarto libro, fue publicado por Penguin Random House, pero es un libro que se puede leer independiente. Lo que sí, la saga sí recomiendo empezarla por la Dama de las Misiones. Bien. Después, bueno, todo eso surgió a raíz de mi encuentro con la selva paranaense, con esa selva atlántica que tenemos en Argentina, que es impresionante. Y, bueno, yo que me crié en París, ese encuentro fue increíble. ¿Qué te llamó la atención? Cuando vos decís increíble, cuando vos decís vengo de París, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te movilizó de eso que te encontraste? Me movilizó muchísimo, primero, su generosidad. Es una de las regiones de nuestro país con más riqueza, digamos, natural, digamos, en su fauna y flora. Es una provincia con más variedad de aves, por ejemplo. Luego me sorprendió la cosmogonía guaraní, cuando fui descubriendo los dioses y las leyendas guaraní. Y luego me impactó, como europea, me impactó la historia de la provincia y cómo colonos de países tan distintos como Ucrania, Polonia, Finlandia, Japón, incluso, Francia, Alemania, pudieron adaptarse y traer su sabiduría a esos lugares tan distintos, como, por ejemplo, se sabe que las primeras picadas en la selva fueron hechas por finlandeses, por los leñadores finlandeses, y cómo todo el mundo cohabita en esa provincia con la última migración, que fue la más reciente, que son las de Brasil. La zona donde yo tengo el hotel, el Soberbiologe, por ejemplo, que construí junto a mi marido, está justo en la frontera, digamos, de Argentina y Brasil, estoy en el Soberbio, en cerca de los Altos de Moconá. ¡Ay, qué linda zona! ¡Qué linda zona! Y contanos algo más de ese hotel, cómo es, cuántas habitaciones tiene, y por qué, por qué en el Soberbio, ¿no? Que uno dice, pará, pará, pará. La verdad que no es la primera vez, porque yo tengo amigos que viven en Puerto Esperanza, conozco a gente en Wanda, ahí en Misiones, pero para la mayoría del público que nos está escuchando, la primera vez que escuchan El Soberbio, y al lado, coma, Argentina... Además, los Altos del Moconá. Los Altos del Moconá. Son de una belleza impresionante. ¿Ah, usted conoce también? Bueno, somos dos. Lo conozco desde cuando no era fácil el acceso. Claro. Bueno, contanos, ¿por qué llegaste ahí, y por qué ahí en el Soberbio? Bueno, de hecho, exactamente. Antes no era fácil el acceso. Está asfaltado desde 2012. Claro. El tramo que va del Soberbio hasta el Parque Provincial Moconá. Hoy en día está asfaltado. Hoy en día es un parque provincial. Pero conozco gente que fue a aventurarse como usted allá cuando no había asfalto y que solamente se podía ir guiado por guardaparques. Claro. Nosotros, cuando yo conocí justo en ese límite, ¿no? Llegué allí en el 2012. Bien. A través del mejor amigo de mi marido que nos hizo conocer esa región y fue amor a primera vista. Y el Soberbio tiene también un cuento en el escenario muy lindo que se llama Soberbio. Un cuento brevemente. ¿Saben ustedes lo que son las jangadas? ¿Las jangadas, los paquetes de juncos? Exacto. Era una forma de transportar madera que tenían antes, digamos, ataban grandes troncos de árboles de gran porte. Los ataban y los hacían bajar como si fuese una balsa, río para abajo, ¿no? Hasta incluso el puerto de Rosario y de Buenos Aires. Y una vez hay un alemán que se le rompe la jangada ahí por las orillas de ese lugar y al bajar dice, uy, este lugar es Soberbio. En este lugar habita Dios. Y ahí quedó la palabra del Soberbio en el sentido poético, ¿no es cierto?, de la palabra. Y después vinieron algunos y le querían poner San Martín, Belgrano, y él insistía, no, este lugar tiene que llamarse Soberbio. Ah, se quedó ahí a vivir, además. Se quedó ahí a vivir. Es más, yo conocí a su nieto, que habita la casa más antigua del pueblo, que es, era, porque ya no es más, el museo de las esencias, porque el Soberbio, el otro nombre, el Soberbio es capital de las esencias, porque hay un microclima que permite el cultivo de tabaco, hierba, citronela, lemongrass, todo tipo, bueno, de esencias. La citronela fue importada, de hecho, por franceses desde la isla de Jakarta, en Indonesia. Sí. Así que, como verán, ese lugar tiene todos los ingredientes para una novelista, todos. Estaba pensando en eso, ¿no?, qué lugar, cuando conocí Isla Negra, en Chile, decía, mirá qué lugar tuvo Pablo Neruda para escribir, ¿no?, qué vista al mar del Pacífico, su habitación tenía doble vista al mar, y razonaba mientras ibas hablando, el Soberbio, los aromas, el río, la madera, la selva, y digo, ¿qué lugar para motivarse y escribir, Carola? O sea, tenés que tenerlo adentro, ¿no?, pero no le podemos pedir más motivación externa. No, no, no falta nada, o sea, tenés el bombero, tenés el yacy yateré que te viene a molestar en la siesta, tenés duendes de todo tipo. Pará, 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 decime algo más, decime algo más de... El bombero creo que lo llegué a escuchar, pero el segundo, avanzame un cachito más, así nuestro público se entera. El yacy yateré es un enano que, digamos, es como, a ver, la típica chantaje que se hace a los nenes para la hora de la siesta. Si no te dormís la siesta, va a venir el yacy yateré y te va a retratar, te va a sacar. Entonces, es un enano que frecuenta la selva y que secuestra a los niños. Muy simpático el enano. Sí, ¿no?, qué historia. Y el de la siesta que te viene a molestar, ¿quién era? Ese. Ese, ese. No, 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 yo creía que era otro el que no te dejaba dormir. Al horizonte, el de la noche es el horizonte. El horizonte. También es el lobo, con su versión selvática. Bien. También te puede molestar. Tenemos diosas del agua, que también te pueden meter agua para abajo. Hay todo tipo de criaturas simpáticas en la selva. Bueno, ya los nombraste a todos. Decime la historia del pombero, entonces. Ay, ¿sabés qué? No la recuerdo bien. ¿Cómo era la del pombero? Bueno, lo googleamos, no te preocupes. Pero tiene que ver con esto, ¿no? También. ¿No? El viejo, en algunas partes de Argentina está el viejo de la bolsa, ¿no? También. Exacto. El pombero es el viejo de la bolsa. Ah, está bien, entonces. Lo vengo diciendo bien. Bien, que va cambiando, depende en qué lugar del país está. Y es el viejo de la bolsa, ¿sí? Que te va a venir a buscar. Dormite, nene. No abras los ojos, porque va a aparecer. Si abrís los ojos, capaz que te agarra, ¿no? El cuco. El cuco. Sí, 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 sí. Y ahora, Carola, ¿dónde te encontramos? ¿En el soberbio? ¿Te encontramos acá? ¿Te encontramos en París? No, ahora estoy en Buenos Aires porque siempre estoy entre, entre Misiones y Buenos Aires porque estoy preparándome para irme a Córdoba, a la Feria del Libro, así que vine para acá. Mirá, y nosotros acabamos de entrevistar a otro autor de libros que se va a Mar del Plata para la Feria del Libro en Mar del Plata a presentar su libro. O sea que ahora te tenemos a ti también. ¿Y cómo juega la ecología, lo sustentable, el ambiente o el cuidado del ambiente? ¿Cómo juega en todo esto que nos estás contando? Mirá, yo tal vez por mi cultura europea lo tengo muy presente. El cuidado de los ecosistemas para mí es una cosa fundamental y atraviesa toda mi obra. Hay como un mensaje, digamos, en la obra que es de no destruir nuestro hábitat natural, de cuidarlo, que es un mensaje que también nos viene de los guaraní que siempre supieron aprovechar la selva y sus medicinas naturales. Y sí, porque en mis novelas el malo siempre es el cazador furtivo, siempre es el que destruye, el que roba, el que daña la naturaleza. Y también, bueno, si bien Misiones tiene reglas muy estrictas en cuanto a preservación de los ecosistemas, tiene el parque provinciales y nacionales, siguen existiendo cazadores furtivos, siguen existiendo, digamos, una explotación de la tierra tal vez no tan estrictamente reglamentada. La yerba mate ha avanzado muchísimo sobre la selva en algunos lugares. Pero bueno, yo no hablo del presente, generalmente mis historias se basan en ficciones históricas, en una realidad, mejor dicho, histórica, de la cual me baso para ficcionar, porque me gusta la ficción. Y es eso, a mí me hubiese mucho, me hubiese gustado conocer la selva cuando, por ejemplo, al tiempo de Victoria Aguirre, que fue una señora increíble, que fue la que pagó para hacer la primera picada para conocer las cataratas de Iguazú. porque cuando hizo su primer viaje invitada por el gobernador Lanuse, estoy hablando ahí en los años 10, 20, llegó y no pudo ver las cataratas porque la selva no la dejó pasar. Entonces, muy frustrada, decidió poner plata para que hagan una picada y que los turistas, los primeros turistas aventureros, puedan llegar a las cataratas de Iguazú. Y hay que cuidarlo el ambiente, hablaste del Parque Nacional Iguazú, en una de... Bueno, la primera vez que voy a Iguazú fue en el año 87 y ha cambiado completamente, ¿no? Esa imagen del recorrido, de las pasarelas y del acercamiento, pero siempre también se avanza en, bueno, vayamos en contra del helicóptero, ¿no? Ahora estaban muy en contra de la contaminación sonora que estaban teniendo por ese acercamiento de un helicóptero que está buenísimo, la vista debe ser espectacular, pero ojo porque... Exacto. Era de Brasil o era de Brasil. Hay algo de eso, ¿no? Como es de los dos países, esta cataratas, más del lado argentino, pero es binacional, el helicóptero era brasileño, entonces uno no puede ponerse en contra del otro y turísticamente lo tienen todos lados porque vas al Cañón del Colorado y hay un helicóptero y la verdad que tienen razón, cada vez aprendemos más que esas cosas le hacen muy mal, le hacen mucho daño al ambiente y vos sumaste lo de la yerba también porque es una fuente de ingreso muy grande, las grandes yerbateras que hay en misiones, pero no a cualquier costo, no talando todo, no sacando todo lo que hay adelante, entonces tenemos que apoyar lo que está bien y saber levantar la bandera, como hace Carola, de mostrar lo que está mal, ¿no? Y en eso te felicito porque lo sabés decir y con esa paz que te escuchamos que la transmitís además, ¿no? Sí, gracias. Sí, la selva tiene que ser cuidada porque, bueno, es una aberración que pase un helicóptero, si vos querés hacer avistaje de aves, sabes bien que la tranquilidad al amanecer y al atardecer son fundamentales, si vos querés poder tener la suerte de ver un jaguareté o de ver esos animales míticos de la selva, tenés que respetar su hábitat. Sí, sí que lo, obviamente la explotación, o sea, explotación, ahí es como una mala palabra pero la, la, no sé cómo decirle para no sonar, no atacar, digamos, la, la parte turística. El usufructo. Exacto, el usufructo turístico tiene cada día más que estar acorde con el ambiente donde, donde está. Nosotros, por ejemplo, tenemos un hotel muy chiquitito, tienen nada más que ocho habitaciones y nos centramos en lo que es, lo que ahora se está poniendo de moda, sobre todo en Europa, que es la salud ancestral. Volver a la salud ancestral, no sé si escucharon hablar. No, 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 contanos. Bueno, la salud ancestral es, se ha descubierto que muchas enfermedades de la era moderna se crean porque el hombre ya desaprendió a respetar sus ciclos circadianos de día y de noche. Ah, sí. El tema, por ejemplo, de usar la luz azul que proviene de los aparatos electrónicos a cualquier día, digamos, en cualquier momento, sobre todo a la noche, alteran profundamente los ritmos circadianos naturales. Entonces, por ejemplo, en el hotel no hay televisores en las habitaciones, las luces son muy tenues a la noche, no hay luz fuerte, digamos, para que la melatonina haga su efecto y realmente provoque en la persona que viene un estado de desconexión y de reconexión con el hábitat natural, con la naturaleza y siempre me causa mucho placer cuando veo llegar un huésped, sobre todo de las grandes ciudades que está así como detonado. Y con dos veinte llega con dos veinte y se va y vos lo ves que se fue, se relajó, cambió las facciones. Qué lindo. Algunos nos, ojo que hay gente que no lo soporta, hay gente que no lo tolera. Claro. Pero, pero bueno, si fuese, si fuese por mí ni siquiera tendría aire acondicionado, pero eso, yo sé que para las personas es riguroso. ¿Tienen cocina también? ¿Comida? Cocina, cocina hay, o sea, ofrecemos un servicio de comidas, comidas regionales de la zona, de la zona fronteriza, de Brasil, de Paraguay, como el famoso reviro, digamos, todas comidas muy, muy locales, con productos locales, pero es un hotel boutique, digamos, la idea es ofrecer el confort máximo con la relajación máxima también. Sí. Mira qué tal. Medio de transporte es este, avión a Iguazú, seguramente, ¿no? A Avión a Iguazú o a Posadas, que queda un poquitito más cerca, Posadas. A Posadas quedan Y luego yo, yo recomiendo después venir con vehículo, que sea de alquiler o propio, no hace falta que sea 4x4, si uno no tiene intención de adentrarse en la selva, pero recomiendo venir con vehículo. Bien, bien, bueno, confirmé la historia del pombero, que es parecido, parecido a todo lo que venimos hablando, Carola. No le estuvimos cerrando en nada. Cambia de nombre, cambia de zona, pero bueno, nada, es así. O sea que estuviste muy bien. Bueno, vamos a tener el libro dentro de poco, vamos a ver si nos damos una vuelta por el soberbio. Yo la verdad que, ¿cuándo fue los días que estuve por ahí? Bueno, le voy a preguntar a mis amigos, porque la verdad que es una zona para volver, para vivir, para rescatar, y creo que mi papá me mandó fotos, pero de Iberá, de los esteros de Iberá, de Iberá salvaje, y llegó hasta arriba. Le voy a decir ahora que él está jubilado y tiene más tiempo, de que se dé una vuelta por el soberbio, así. Que siga la ruta 14, un poquito más, después se empalma con la 13 y ya llega el soberbio. Ya está, ya nos hizo todo, Carola. Genia, bueno. Carola, una pregunta, mucha madera proviene de misiones, ¿no? ¿Hay forestación luego de eso? No, no escuché la pregunta, perdón. Mucha madera proviene de misiones, ¿verdad? El tema es... Ya está prohibido el corte de muchas maderas de ley. Ah, bien. ¿Y hay forestación? La deforestación, digamos... Reforestación, hablo de reforestación. Ah, reforestación. Sí, hay reforestaciones, hay incluso algunas asociaciones que se ocupan de volver a plantar árboles nativos. Bien. Justamente hubo mucho pino y el pino no es oriundo de misiones. Entonces está, por ejemplo, el adaucaria, que es el pino paraná, ¿no? El típico árbol de misiones que estuvo en vía de extinción. Wow. Se está replantando. Hay una conciencia muy fuerte, por suerte, del lado argentino. Del lado brasilero, tal vez lo veo un poco más complicado con el tema de la soja. Ajá. Pero del lado misionero, sí, hay. Los misioneros, por suerte, son... son gente muy orgullosos de su naturaleza, de su región. Es una provincia muy limpia y muy cuidada, muy cuidada por su gente. Recuerdo, recuerdo, gracias además por esta ilustración que nos estás dando. Este viaje, este viaje con los sentidos, que cuando hablaste de las esencias, yo te juro que lo siento cada vez que nos nombrás los sabores y los aromas, se siente. y cierro con esto, cuando estaba en una estación de servicio y le decía, ah, es para allá, pero parece que hay todo campo. Me dicen, no, es campo, es selva. ¿No? Uno está acostumbrado a decirle a lo verde y a lo que está libre de decirle campo, volviendo a lo feo de ser así, tan poco federal. Carola, te agradezco por esto. La próxima vez te venís acá al estudio con las esencias, con el libro, con algo de madera misionera para acá, con todo lo que te deje Córdoba y la Feria del Libro. O sea, que tenemos tantas cosas para pedirte que el espacio está ya y la puerta está abierta. Genial. Y con un poco de esencia de ciptronela para los mosquitos. Ah, me va. ¿Ves? Siempre sube la apuesta. Qué genia. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, eh. Muy lindo. Gracias a todos. Gracias. Carola Lagomarsino, escritora, defensora del medio ambiente, también lo voy a decir, una genia total que nos acompaña y nosotros tenemos de fondo los incendios en Córdoba, ¿no? De tratar de cuidar el ambiente a destrozar el ambiente como está pasando en Catamarca, en Tucumán, en Córdoba y todos los años está pasando esto.